Mira al Pepe allá, vamos a caerle. El Pepe. El Pepe. Aquí con mi compa El Cés. Este Cés. Este Cés. Mi gente, mira que dos figuras yo junté hoy. Este Cés y el Pepe. Este Cés. Vengan para acá, vengan para acá, vengan para acá. Vengan para acá, vengan para acá. Aquí con mi compa El Cés. Hey Pepe, Pepe, Pepe. Eh, eh. Amarillo. Espérate, espérate, no te voy a decir así, ya. Ya Pepe, no te voy a decir así. Pero, mamarillo, mamarillo. Hey, yo le quiero poner un ratito. Ustedes ya dormen, verdad, verdad. Yo junté, ya yo que yo junté a todas figuras. Al Cés y al Pepe. Yo quiero poner un ratito. ¿Qué ustedes quieren, mi gente? Me vestí del Pepe. Andy Puey, tú haces un reto que le voy a poner. El polonchecito no tenía rojo, pero tenía con tres. El Pepe. El Pepe. Relajando, relajando. Relajando. Entonces, este Cés, cuéntame, ¿cómo fue que tú lograste la fama? Eh, que me estaba entrevistando un pano mío. Yo dije, este Cés. Este Cés. Este Cés. Y te hiciste viral, ¿esí fue que tú te hiciste viral? Sí, así me hizo viral en Tik Tok. Entonces, Pepe, cuéntame, ¿cómo fue que tú te hiciste viral? Yo... Amarillo grabándome. Entonces, yo... Hey, ustedes son los más virales, loco. Ustedes son más virales. ¿Cuándo un filtro es junto? El Pepe y... Este Cés. Este Cés. ¿Cuándo un remix? Sí, viene, viene, viene... Viene de Embo. Viene de Embo. En la entrevista que hicieron a Capricorn, yo vi que... Hay un video tuyo y que está cagando por ahí. ¿Es verdad ese video? Sí, sí. Michael me lo mandó. Loco. Tú no tienes... 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 Fue Michael que me lo mandó, fue. Yo no quería, fue el que me lo mandó y me lo enseñó, fue. Me lo enseñó. Este Cés. Ey, pero el Cés, yo vi que el Cés te subió a su... A su Instagram. ¿Qué tú te sientes orgulloso? Este Cés. ¿Tú no te sientes orgulloso de eso? Tengo Rimi con él. ¿Tienes un Rimi con él? Este Cés. ¿Y cómo dice la canción? El Pepe. Este Cés. Ey, mi gente, mira con quién me encuentro aquí, con mi compa. Este Cés. El Pepe. Amarillo. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Mi gente, eh. Miren, aquí hay dos figuras, lo más viral de las redes sociales. El Pepe y este Cés. Este Cés. Este Cés. No se parece mucho el Cés, pero en verdad, en verdad, dilo para que te la crees tú. Este Cés. Este Cés. Este Cés. Este es el verdadero Pepe. Miren, miren. Nada más le falta el poche rojo, nada más. Nada más le falta el poche rojo, nada más. Miren el iPhone, no tiene cerquillo. Y la pasolita loco. Dame banda. Tú sabes, tú sabes que me escuché una broma con la pasola, no? Ya. Entonces, oye, oye con la vuelta, mi gente. Nosotros hicimos una pequeña parodia al Pepe y a este Cés, que son lo más viral ahora mismo en las redes sociales. Si a ustedes les gustó esta parodia, yo quiero que ustedes lo compartan y le den like a este video. Para que nosotros sigamos haciendo más parodia como esta. A ver qué es lo que es. También suscríbanse a nuestros canales. Los links estarán en la descripción. Apóyennos con una suscripción que en vez de en verdad la necesitamos. Y el Pepe. El Pepe. Este Cés. Wey, mi gente. Mira a quién nos hallamos. El Cherry Scone. ¿Qué es lo que es el Cherry? No me grabe, no me grabe, no me grabe, no me grabe. No me grabe, no me grabe, no me grabe. No me grabe, no me grabe. Mueve la nalga y mueve la nalga como el Cherry. Ah, ah, ah. El Cherry, mi gente. No me grabe, no me grabe, no me gusta. Está que lo que es. Está lo que es. Mira, a Noel AA te mando un saludo que te va a romper la boca. Le rompimos su a Noel AA para que te clave la tiradera. Búsquenlo en YouTube. Tiradera para Noel AA, le rompimos su a. Hoy vengo desacatado ya. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, dale como el Cherry. Y qué malito Cherry del Diablo. Vengo desacatado, mi mamá. Le voy a hacer una tiradera con tu video. Con tu video, a tu mamá, una tiradera. Con tu mamá, a Donald Trump, a todo el mundo le voy a hacer tiradera. A todo el desacatado, para que esté claro. Mángale el flow, mángale el flow, mángale el flow, mángale el flow. El cherry no ha vuelto. Flow cherry, uuuh, que lo que. Dale, muevele la nalga, muevele la nalga, como el cherry ahí. ¡Ah, para que esté claro! Tiradera con tu video, bien, oíste, para mi mamá, para todo el mundo. No andamos en eso, andamos en todo el mundazo, rompiendo y de todo. Ya. Para que esté claro, andamos de loquísimo. Tiradera para todo el mundo, no salva nada. Estiquete en el cherry ahí. ¡P***! Estiquete en el cherry, si... Tiradera para todos. Si cayó el doble de él. Ey, hazle una tiradera al cherry, al verdadero. ¿Tú imaginas en alguna guerra, el cherry falso, o ese el cherry verdadero? A mí una tiradera está para el cherry, para mi mamá. ¿Con tu video? Para todo el mundo, con tu video, yo soy de una vez. Ya tú sabes, etiquete en el cherry ahí, para ver que lo ve. Con tu video, tiradera, ya ustedes saben. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!